CANDELARIA VOTO Licenciada en Economía, docente y activista de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito Qué difícil después de esto Bueno, hola a todas, todos y todes Agradezco a CRIA la invitación a este espacio Donde construimos la forma tradicional del saber Para construir lo que no conocemos justamente desde el hacer No tenemos la respuesta pero tenemos un estado de situación que nos preocupa Como dijo Susy Schock, no queremos ser más esta humanidad No queremos y no podemos Nuestros cuerpos no aguantan más y el mundo tampoco No tenemos respuesta única pero sabemos lo que no queremos Tenemos un horizonte Uno que dejó en claro Rosa Luxemburgo hace más de un siglo Un mundo donde seamos socialmente iguales, humanamente diferentes y completamente libres Mi aporte a esta construcción es visibilizar la norma La cis-heteronorma Necesaria para el funcionamiento del sistema como lo conocemos Y nuestra inherente enemiga Que nos asigna lugares muy precisos en esta sociedad Voy a usar datos oficiales así que me voy a limitar al binomio mujer-varón Porque para el INDEC y para este sistema no existe nada más Lo bueno de este recorte que nos obligan a hacer las estadísticas Es que queda muy en claro qué rol jugamos mujeres y varones en esta sociedad Muchas personas podrían pensar que como las mujeres nos incorporamos hace ya mucho tiempo En el mercado laboral pago Entonces estamos en igualdad de condiciones Pero los números nos muestran lo contrario No solo hay una continuidad en los tipos de trabajo que hacemos Sino que el trabajo de cuidado sigue estando a cargo nuestro Se nos educa generizadamente y se esperan cosas distintas si sos mujer o sos varón Y el salirse de lo impuesto tiene consecuencias que siempre son violentas Como es no estar representado en las estadísticas, por ejemplo O seguir luchando por la implementación del cupo laboral travesti-trans En un país donde ser trans acorta tu esperanza de vida a menos de la mitad Son los castigos de no obedecer Es que cada uno y cada una debe seguir el camino que le tocó naturalmente La imposición del rosa si naciste con vagina y del celeste para los que nacieron con pene La adecuación de los cuerpos a estas dos únicas posibilidades Los caminos son excluyentes y mientras nosotras somos lindas ellos son inteligentes Mientras nosotras somos emocionales ellos construyen desde la razón El resultado de los estereotipos de género está a la vista Las mujeres nos dedicamos a cuidar y los varones a gobernar Las mujeres nos dedicamos a la reproducción y los varones a la producción Como es natural nos ocupamos mayoritariamente del cuidado de nuestros hijos e hijas De las compras, de la cocina, de limpiar, planchar y el sinfín de tareas no reconocidas ni pagadas Pero que insumen tiempo y esfuerzo Las mujeres realizamos el 76% del trabajo doméstico no remunerado Si algo tenemos en común todas, todos y todes es la duración del día Y de esas 24 horas las mujeres dedicamos más de 6 al trabajo doméstico no pago Los varones por su parte aportan menos de la mitad del tiempo 6 de cada 10 entran en la famosa frase Es un amor, no sabes cómo ayuda en la casa 4 de cada 10 no se puede decir ni siquiera eso Incluso en esta encuesta del uso del tiempo del INDEX Se muestra como una mujer que trabaja full time Dedica más tiempo a estas tareas no pagas que un varón desempleado ¿Es esto maldad? ¿Son los varones malos? No, no es maldad, no necesariamente Es imposición, es educación Es lo que esperamos de cada persona que cambia según su género Donde el privilegio de unos depende del trabajo de otras Esta jornada de trabajo no paga repercuta en nuestra disponibilidad para tener un trabajo remunerado Para estudiar o incluso para disfrutar del tiempo libre Hacemos del tiempo un uso más intensivo que nuestros pares varones Las mujeres que sí participan en el mercado de trabajo pago Y llevan adelante una doble jornada de trabajo Lo hacemos en condiciones más hostiles que nuestros pares varones Tenemos mayores niveles de desempleo y peores trabajos Entonces quienes salen a buscar efectivamente un trabajo pago Tienen más posibilidades de no encontrar uno O encontrar uno sin registro, ni obra social, ni aportes Sumado a que quienes consiguen ese trabajo Van a sufrir de la famosa brecha salarial Esta diferencia entre los sueldos de los varones y los sueldos de las mujeres Que en nuestro país en promedio es del 26% En Argentina y en el mundo se evidencia la feminización de la pobreza El 70% de las personas más pobres son mujeres En los hechos somos ciudadanas de segunda Porque el capitalismo prioriza la producción E invisibiliza que para que ésta sea llevada a cabo Nos necesita Necesita del sistema de cuidados Y de nosotras haciéndolo gratuitamente Es claro, nuestro rol en esta sociedad es reproductivo Hacemos un trabajo no reconocido ni remunerado Pero que es necesario para el funcionamiento del todo el sistema Y en este sentido es que hicimos dos paros internacionales Para gritar desde más de 60 países Que si nosotras paramos, se para el mundo Es en esta clave de cumplir con el mandato reproductivo Que hay que leer porque el 8 de agosto Se nos negó nuestro derecho a decidir sobre nuestra propia vida Somos mujeres y por ende debemos ser madres Es nuestro fin último Nunca les importó la vida a los antiderechos Lo que les importa es defender el estatus quo El sistema y la familia donde se asienta Pero a todo esto le decimos basta Le decimos que no queremos porque nosotras también deseamos Deseamos y construimos Abandonamos la cis heteronorma Para sumergirnos en la innovación De hacer lo que querramos Y aunque 38 senadores nos hayan arrebatado nuestro derecho Nosotras seguimos y seguiremos decidiendo Tejiendo redes para garantizar lo que el Estado nos niega Abortamos hermanadas y en manada Porque nuestro trabajo nunca iba a terminar el 8 de agosto Porque no solo luchamos por el derecho a decidir Cuestionamos nuestro papel reproductivo Y con este cuestionamiento derrumbamos Lo que el capitalismo necesita de nosotras Somos las pibas que aprendimos de las abuelas De su pañuelo blanco, del nunca más Y aunque parece que nos ven desde 2015 Cuando gritamos por primera vez ni una menos Retomamos las luchas construidas en 33 años De encuentros nacionales de mujeres lesbianas, travestis y trans Encuentros que se van nutriendo Y por ejemplo este año tuvimos el primer encuentro Plurinacional de mujeres lesbianas, travestis y trans Levantamos en alto nuestro pañuelo verde Que sintetiza 13 años de trabajo De la campaña nacional por el derecho al aborto legal Seguro y gratuito Pero nuestra lucha no se limita en las fronteras Porque también somos las nietas de todas las brujas Que la iglesia no pudo quemar Sabemos que nuestro enemigo es el patriarcado Apoyó ideológicamente en innumerables religiones Que hablan de los peligros De salirse del estereotipo de familia De romper lo establecido Apoyado materialmente en el capitalismo Que nos quiere decir que el cuidado es amor Les decimos que no Amplificamos a Silvia Federici Y gritamos que no es amor No es amor, es trabajo no pago Rompiendo toda la construcción del hacer Aprendemos como aprendimos con la ola verde Vimos necesario tejer alianzas políticas Donde antes no parecía haber puentes Desde abajo encontramos compañeras Donde suele haber enemigas Y acá tenemos que parar y preguntarnos ¿Qué estamos haciendo? Y es necesario aprender de las tres olas feministas Que nos anteceden Entender que el feminismo liberal Ya mostró sus limitantes Pero estaremos con ellas En las luchas por nuestros derechos En este sistema Pero no seremos ingenuas De creer que la transformación social Se da a su lado Porque ellas Nos quieren iguales en derechos Sin tener en cuenta Que la igualdad real No viene de la mano Nosotras queremos un mundo Donde la igualdad sea social Y para todos Eso es incompatible con quien no ve Un sistema de explotación De opresión Donde el casamiento por iglesia El patriarcado y el capitalismo Nos obliga a cuestionar todo de raíz Aprendimos que tenemos que construir A largo plazo Nuevas formas de relacionarnos socialmente En un camino de crítica constante Hacia adentro y hacia afuera Con más preguntas que respuestas En una práctica cotidiana Que nos incomoda Nos incomoda y busca incomodar Porque salir de lo preestablecido Es difícil Pero necesario Es nuestra responsabilidad histórica Y política Levantar y llevar esa incomodidad A cada espacio que habitamos Cuestionándolo todo Entonces haremos alianzas Donde nos convenga hacerlas Porque el país de hoy Con un presupuesto para el año que viene Traído desde el Fondo Monetario Internacional Nos perjudica al conjunto Del pueblo trabajador Donde somos las mujeres Las que paramos la olla La que organizamos el trueque Y tejemos las redes comunitarias Para bancar el ajuste La avanzada neoliberal En nuestra América Latina Y en el mundo Hay que frenarla Y al G20 le gritamos fuera Pero no caemos en creer Porque no creemos Que el W20 tiene una agenda feminista Sabemos que tiene una agenda Para algunas Para aquellas mujeres Que siguieron la norma Y que puedan terciarizar Su rol reproductivo En mujeres pobres En muchos casos migrantes Pero sobre todo Porque sabemos que el G20 Nació para defender el estatus quo Y ahí no hay sociedad igualitaria Nos encontramos en las calles Con una lucha que hoy es única Pero que nos obliga A tener un ojo En el mañana A saber a dónde apuntamos No queremos un país Ni un mundo capitalista Aunque nos digan Que tiene rostro humano Porque ese rostro humano Nos explota a las mujeres Y disidencias Desde el silencio Nos mete en el closet Nos quiere sumisas Y obedientes Haciéndonos cargo del cuidado Y de la reproducción De este sistema Que siempre es patriarcal Construimos un feminismo Del 99% Porque no hay capitalismo humano Y es momento De que lo aceptemos Y construyamos Entre todas Todos Y todes Un mundo nuevo Para toda la humanidad A eso vinimos Vinimos por todo Muchas gracias ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!